Música 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 Si me vas, yo también me voy, si me vas, yo también te doy mi amor Paramos hasta la diez, hasta que duelen los pies Con él te duele el corazón, con él no te duelen los pies Con él te duele el corazón Con él no le das en tu vida y algo que no sirve, sácalo pa' afuera Si nadie te frena la super guerrera, yo sé que tú eres una fiera, dale, sácalo pa' afuera Si me vas, yo también me voy, si me vas, yo también me voy, si me vas, yo también me voy Llorar Un fuerte aplauso a la Cristina para todos Y en especial para... Puedo ser feliz Caminando relajada entre la gente Yo te quiero así Y sus cabellos largos a un sol que te antoja Le gusta que le diga que la niña la lola Le gusta que la mire cuando ella baila sola Le gusta más la casa que no pase las horas Le gusta barranquilla, le gusta Barcelona Lleva, llévame tu bicicleta Óyeme Carlos, llévame tu bicicleta Quiero que recorramos juntos esta zona desde Santa Marta hasta la Arenosa Lleva, llévame tu bicicleta Lleva, llévame tu bicicleta Lleva, llévame tu bicicleta Óyeme Carlos, llévame tu bicicleta Si chistes que no quieres ir a Barcelona Tú no baila como yo Muchos bicicleta, mucho flow Tú lo matamos m&m& Check it, check it, check it Yeti, check it, check it, check it, check it, check it You would like to hear my guys Damy una vueltita otra vez Check it, check it, check it, check it Check it, check it, check it Check it, check it, check it Y tú la ves, cómo hacer lo suyo, tú la ves Las botellas arriba, el combo en la mesa Hay que llevarla pa' la vieja escuela Ay, es que va a apretar, ni echando eso pa' acá La nalga para atrás, tra, 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 tra Ay, es que va a apretar, ni echando eso pa' acá La nalga para atrás, tra, tra, tra Tonto y jeans, y calduri cuando le rosa el booty Le tiro sustancia más caliente que el churi Ella es otro level cuando me lo mueve ¿Qué? Sobre las chupas Bueno, yo voy a ver con ese sí Gracias ¡Ariano! 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 Bueno, te preguntarás, va, ¿qué hace toda la reunión en la ciudad un día antes? ¿Se han equivocado? Mariano, ¿no hemos equivocado? No, no hemos equivocado. Con los marineros. Pues no hay ganas para delante de la policía. ¿Pero qué ha pasado? ¿Si el fin de año mañana? Sí, pero hace ya cinco años que venimos celebrando... ...el día antes a la boca... ...el día antes a la policía. Eso, ¿no? ¿Cuántas ganas en el partido? ¿Qué? 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 ¡Claaaaro! ¡Uy! ¡Qué! ¡Ariano! Por cierto, es el patrón mayor de la compañía de pescador. ¡Cuántas... ...trabajas con la compañía de pescador! ¡Ariano! 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 Esto empezó PAM en casa de Mariano hace cinco años... Está barro, ¿alguien ha visto a este chico? ¿La gamba que lo ajuste? Hombre, está bien ¿Dián, te recibe años? Claro, ¿por qué es eso? Pues mira, vamos a ver el talón, ¿me parece? Mira, aquí hace la noche, ¿no? Oye, a las 11, pero ahora a las 11 y media A las 11 y media, a las 11 y media, no me gusta Gracias, a las 11 y media, a las 11 y media ¡A la salud! ¡A la proceder aquí! ¡A la salud! ¡A la salud! ¡A la salud! Y en definitiva, pues mira, es un buen ambiente y esperemos que salga bien las camaradas ¡Ganarse en directo, ¿no? ¡Ganarse en directo! Estaba ya en la salud, en la salud La salud, en la salud, en la salud y en la salud, en la salud y en la salud, en la salud Y esto es la promoción de nuestro pueblo y de nuestro salud Por lo menos que se sepa, que estamos aquí Tiene mucho trabajo, pero merece la pena A ver, los pelagamba que se comían una digo, se comían cinco y pelaban una, ¿no? ¡Ven! Porque dicen, que de diez me llevo un de diez, o ¿cómo es? Había que probar los peluandos porque estaban viendo ¿Estaban viendo? ¿Estaban viendo? ¿Estaban viendo? ¿Alguna? ¿Han quedado? ¿Langocinos, verdad, que tenemos? No, no, solamente ganas ¿Langocinos, no? No, no, ganas ¿Langocinos, no? Ah, los langocinos que han comido, ¿qué? Esto era por otra cosa, ¿qué es? Vale, vale No, perdón, perdón No, perdón, ¿ya? ¡Muchas gracias! Vamos a repartir, Antonio ¿Tenéis frío? ¿Tenéis frío? Pues si no hay frío No puede nevar Así que Tenemos que conseguir Que la temperatura baje de cero grado ¿Tenéis todo el mundo la gamba? Sí, ¿no? Eso sí, vale Bueno Vamos a dar inicio A la escampanada A la escampanada Yo en primer lugar Quiero agradecer públicamente A la familia García A la honra de Isla El esfuerzo que hace Para que hoy Y la Cristina Tenga un fin de año como se merece Además Promocionando el producto estrella De nuestro pueblo Y voy a ser muy breve Porque lo importante es lo que viene después Pero tampoco me quiero olvidar Sin olvidar No me quiero olvidar De agradecer A tantos empresarios Y a tanta gente Que ha hecho posible Que esto sea Una realidad Y por eso voy a cederle la palabra Al protagonista De que hoy Celebremos en Isla Cristina Este acto Que es Mariano García Muchas gracias Bueno, en primer lugar Buenas noches Y como bien ha dicho Paco Siempre estamos aquí La familia García Fue una idea Fue una idea Quiero recordar Hace cinco años El día de hoy Y nuestra alcaldesa Nos pidió Que se hiciese aquí en la plaza Y así se nos hemos hecho de gas Solamente desearos Un feliz 2017 Y como somos Un pueblo pesquero Que nos venga muy bien Muchas gracias Bueno, dentro de un momento Vamos a empezar a tomar Las doce gambas No las doce uvas Las doce gambas Yo antes de que Lleguemos a ese momento En nombre de todo El equipo de gobierno Al que represento En este momento Quiero desearos A todos los isleños Que tengáis Una entrada de año Muy feliz Que lo que haya pasado malo En el 2016 Ya ha pasado Y ahí se quede Y que el año 2017 Os venga todo Sobre todo Porque lo sé Que es necesario Sobre todo Venga cargado De mucho Mucho trabajo De muchos puestos de trabajo Que necesitamos todos Eso Y de paz Amor Y felicidad Y que el día 5 No haya ninguna casa Donde un niño No tenga un juguete Dicho esto Feliz año A todos Feliz de fiesta Y lo dicho Que el 2017 Venga cargado por la isla Cristina De muchísimas cosas buenas Gracias Bueno primero Como en la televisión Primero serán los cuerdos Los cuerdos Y poquito a poco Irán sonando las campanadas Así que Adelante ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!